Que ya lo perdió, ya perdió 3, 2, 1, GO ¿Cuándo quedaron ahí? 3-0, huepucha Ah, pero igual tengo que poner aquí Mira aquí por mientras Bueno, es que ya le hice un 0-8-0 con Tid, lo puede ser ¿Dancer? ¿Todas las partidas usaron lo mismo? ¿Todas? No se puede decir que los Tid y todo, pero es muy bueno Y tenemos que tomar en cuenta de que es una buena manera De que es una buena manera, de que es una buena manera O sea, eso hace que se hagan Un precio, un precio, un precio, un precio Ya que esto es el que no se produce Que tira Yoko, que es un Yoko Y no, estamos narrando Cabal Jajaja ¿Por qué jala en Game4, vos? Ah, que imbécil Ah, que imbécil ¿Quién era la primera jugada? ¿Quién pudo 3-1? No, pero esta... que cara Bueno, aquí está la primera stop Soto con 5-12 de daño Vamos a ver qué puede hacer Recordemos que este personaje puede hacer de todo Es loco, perro Es loco, perro Yo mando aquí, le dijo Perro basura, le dijo Yo mando aquí, le dijo Sí, pero yo lo escuché clarito como el día Sí, viejo Es que al ser... El Darks O sea, no negros, negros El Darks Las alas son más emo, entonces son deprimidas y pesan más, vos ¡Ey! Se le falló el Drift ahí ¡Ey! Se le falló el Drift ahí Jajaja Está bloqueado A todo esto, ¿cuánto van? ¿Un 0-0? Este es el primer game Este es el primer game ¡Name loco, que huevado! Que feo, le hizo los brazos, po Pero yo a mi era muy callado de chat, po ¿Opinen que Hosu le ha ganado a WD? De admirar, po Porque Hosu ha mejorado su nivel y WD, pues Todos los días juega Los amategos ahí bien, va Es que Pit Es que Pit O a Steep O era un Steep en stream O a Steep en stream No sé cómo es el WD ahí, vos Que muhle huevado Jajaja Jajaja 0-2 Guatemala, no? Tengo Guatemala, no? Guatemala es el 2 Costa Rica es el 6 un villano Unager O a Steep en stream Tengo tecnología, no? Tengo tecnología, no? Tengo tecnología que es la 1 Tengo tecnología que es la 1 Un gancho aquí ¿De qué cosa es la 1 503 El Salvador Casi perdonó a Yedbo En el barrio no se perdona Procede a morir Y vas a ir al Legends este año No es en octubre Pues ustedes fueron el año pasado en octubre Por ahí No, tristemente no fue y pude haber ido Creo que yo viendo los videos y fotos para mi es el mejor trip que he visto Y me dieron que no se ocupa mucho No se ocupa mucho dinero Un presupuesto ajustado Dice que el taco verde allá es horrible Pero que Panda Express estuvo mundial Nada que ver con China Walk Le falta Quiero volver a ir A la mirina naranja Si Si Iba a ganar foto Si 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 Ya está oficial Ya está oficial No sabemos No sabemos donde lo van a poner No sabemos donde lo van a poner Ehh Que a este punto Yo te voy a seguir con Mario A seguir con Mario Porque no No, es que es la primera de los suicidio del boss Cuanto contra Chan ¿A quién usaste vos y a quién usaste Chan? ¿Vos me ganaste las tres? ¿Vos me ganaste las tres? ¿Y Chan? ¿Sabes? ¡Den! ¡Den! Como carajo escribe Chult, ¿Vos? Dice que no quiso renovar el contrato con Ablox ¿Qué es lo que le den? Muy bien, bro Eso está mal, bro Eso está mal, bro Pero vamos a Dante que sigue Para la forma que tienen A un Falcomen A un Captain Falcomen Aquí tenemos a Dante Allá en Dark Quack Tienen que leer Ah, Dark Quack le caería bien en top Tienen que no hay que volver a Dark Quack ¿No? ¿Qué? ¿Hay que hablar lo que es? Mentira nueva Mentira nueva ¿No le iban a Dark Quack? ¿De Dark Quack? Ah, no, se ven todos estos cinco Ahí paro de su mano Miércoles Dante Dante Mane La primera Vale Puede que alegrarse Miércoles No hay industrias Pero la primera perdón Y megré El acerí ahí para adentro conviene a un hopper de tío. El acerí ahí para adentro conviene a un hopper de tío. El acerí ahí para adentro conviene a un hopper de tío. ¿Creemos que remonte? No sé, posiblemente sí, porque en Facebook todo el mundo tiene una aplicación. Al conyuge de arroba. Jotaro. El mero villano. El mero villano. Yo soy el mero villano. Y que es el mero random, vos. No. No sé qué pedo de qué estoy hablando. Me perdió ahí a mí también. A ver, se lo están papeando ahorita, vos. A todo esto... Cuánto quedaron estos imbéciles de Arthur TKM, vos. Ah, no, porque lo jugaron friendly, vos. Opiná que van a papear a Phil. Vea, Adeper. Eh, está narrando Dante y sigue ahí, vos. Le partieron las piernas. Bueno, le cortaron los zapatos a Soto, vos. Cabal, man. Los besties. Ya somos hermanos... Ya somos hermanos... Somos buenos hermanos de leche, man. Era del mundo, del pueblo. Yo te dije, perdoname, bro. Lloramos, pero... Un saludo al C.O. Un saludo al C.O. Al dog, al bicho. Un saludo al C.O. Un saludo al C.O. O sea, yo tenía la... Para Kanoya, y que todo lo que él hablaba... No, vamos a cambiar. Esa es la etapa... Uuuu, que bueno. Estás partiendo de 35, 25. Dámelo con... Con lo que cuesta arreglar eso en el Star GG, man. Bueno, pero no ha cambiado, realmente. Así fue cierto. ¿Por qué compraste un control de 600 dólares y te retiraste? Que bueno Están tirando celulares allá Cabal bro Y solo uno te ha comentado Voy bien va What, como agarró eso Ya te va Te agarró la chava La verdad es que voy a rato ando hueva Cheque Murió Que buena paciencia de parte de Xbox Yo no tendría paciencia Muerto Esto es Confirma Que horrible Ah, una espada con el Joker Con el broma Lo siento Amicus Con el broma La investing Muy buena Ah ¿Laierung Si